Pues la verdad que nosotros la compramos un poco de calentada el año pasado, de hecho, como ves, tenemos una entrada para cada... una pulsera por cada día, así que somos muy fans de todos los grupos, sobre todo de News. Y hoy venís, creo que actúan cerca de las 12, venís a pasar aquí toda la tarde ya. Toda la tarde, sí, sí. Bueno, al igual que estos otros días, la verdad que dentro está genial, la organización genial, además es súper cómodo lo de las pulseras para apagar y demás. Lo único, lo malo, que luego para salir, pues es un poco caótico. Sí, sí, pero lo que es la organización de todo lo que es el festival, genial, genial, lo estamos pasando muy bien. Sí, es que salió muy bueno. Gracias.